Yo soy el chamarritero, traigo canciones conmigo, vengo a mostrarles mi pago, la provincia de Entre Ríos. Yo soy el chamarritero y culpen soy como soy, tizón de la madrugada, borracho de luna voy. Silbido de los troperos del viento apadrinador, compañía del que anda solo, que al rato hasta soy cantor. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, rescoldo de los fogones, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón. De un árbol de mi entre ríos, pañoso y acunador, guarida de la calandria, nidito para el amor. Yo le hago a las dos hileras rogar, como el mejor, según como se presente, soy medio engualichador. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, rescoldo de los fogones, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón.